Comentario sobre las leyes de reforma del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Es el título del primer libro que analiza en España la ley orgánica y la ley ordinaria que reformaron, en el año 2015, la legislación referente a temas de niñez. Había que hacer una obra, creo yo, didáctica, pedagógica, que sirviera efectivamente para aquellos profesionales y también por juristas que trabajan con menores. Conscientes de la importancia del derecho del menor a ser escuchado, las nuevas medidas legislativas apuestan por la prevención como camino para evitar situaciones de desprotección. En la publicación, impulsada por el Aula de Infancia y Adolescencia de la UPV, han participado 12 expertos que han comentado las diferentes reformas. Las novedades que se han incorporado en temas de adopción y adopción internacional, temas, incluso modificaciones al propio Código Civil, vinculado con aspectos de capacidad, de ejercicio autónomo de derechos por parte de los adolescentes, reformas también en el ámbito de que se determina de forma clara ya, por ejemplo, cuando es la autoridad judicial competente para poder decretar la entrada en un domicilio para hacer la retirada de un niño que ha sido declarado en situación de desamparo. Además de los coordinadores del libro, en la presentación de la nueva publicación, ha participado también la directora general de Infancia y Adolescencia de la Generalitat, Rosa Molero, y la decana de la Facultad de ADE de la UPV, Virginia Vega.